Buenas tardes, mi nombre es Ana Blas, primero les quiero saludar y agradecer al señor Cerencia General, gracias por acompañarnos este día importante para nosotras. Mis primeras saludos son para los médicos y agradecerles lo que hacen por nosotras. Yo he sido muy bien tratada aquí siempre, les tengo que agradecerle a Dios siempre. Gracias doctora, gracias doctora. Bueno, les voy a contar un poquito de mi historia. Me he quitado el cáncer de mamá a los 26 años, tengo tres niños, fue muy difícil para mí este proceso, tuve que afrontar mi separación, junto con la enfermedad y ser mamá no es fácil, sola y con una enfermedad tan dura. Todo esto me llevó a un proceso muy largo de quimioterapia, me tuvieron que hacer una enfermedad muy concreta, fue muy difícil aceptarlo, aceptar que se me cayó con las pestañas, mi vanidad, ¿no? Pero siempre lo acepté de una manera muy positiva, muy tranquila. Yo pienso que primero hay que aceptar la enfermedad para poder batallarla, vencerla, ¿no? Cada vez en esos días me fui a quimioterapia, creo que como a muchas de nosotras, y cada vez era peor, cada vez me caía más, cada vez me debilitaba más, por así decirlo. Pero siempre fui constante, siempre fui constante y yo tenía fe de que yo iba a salir de esto. Y creo que es lo que muchos tenemos y por eso lo logramos, ¿no? He pasado muchas situaciones difíciles, como tener que ver a mis niños, tener que madurar tanto en una edad mi hijito que tenía tres añitos la primera vez que iba al colegio. Yo me sentía muy frustrada porque no podía atenderlo a él como madre, tenía que dejarlo ser a él. No es fácil, a veces las personas que nos apoyan lo hacen de corazón, pero todos tienen una vida propia, una vida aparte, familia, y todo cansa. Esta enfermedad es muy desastante, ¿no? Pero con perseverancia siempre se logra lo mejor. Y es lo que nosotros gustamos, salir de esto, tratar de vencerlo, ¿no? Siempre las que me conocen siempre se tratan de estar con una sonrisa arriba, tratando de dar ánimos a todo el mundo, de decirles que esto no es... Yo para mí, yo no creo que sea sin ánimo de muerte. Si nosotros ponemos nuestra parte, seguimos ahí constante con el tratamiento, obedeciendo a los médicos. Y lo logramos, lo logramos. Con fe, creyente en ellos, obedeciendo al fiel en la letra, lo logramos. Yo tengo ya cuatro años, ayer, y estoy aquí, y mi cáncer va a ser muy avanzado, pero sigo aquí y sigo sonriendo a la vida, ¿no? Hoy puedo decir que estoy muy fuerte, que aprendí a hablar con mí misma, y gracias a Dios logré salir adelante con mis hijos. Al principio fue difícil, pero encontré gente buena en mi camino, como la doctora Cueva, que me apoyó, involucrándome en el trabajo, y pude trabajar con gente como nosotras, apoyándome, ayudándome, siempre dándole esfuerzas. Y seguí aquí batallando, y seguí así ayudando a la gente que llega, la gente nueva, como lo hicieron conmigo. Muchas personas que me ayudaron, me daban fuerza, me decían que sí se podía, y así seguí y así sigo. Esta parte que yo puse, que yo inventé, en un chequeo de la rutina, me quitó una mama, pero me regaló la vida. Y estoy aquí viva, feliz, contenta, ahora ya, salgo adelante con mí misma, tengo un negocio propio, que yo le doy con esfuerzo, y creo que todos podemos, todos somos fuertes, valientes, que es lo que yo quiero transmitir, que nosotras no somos débiles, nosotros somos fuertes, somos duras, antes creía que la mujer era débil, pero no es así, aprendí que no, que yo soy gorda, yo puedo, yo no puedo lograr. Bueno, el cáncer, ya no es un ánimo de muerte, si se detecta a tiempo, cualquier cosa, que nosotros tengamos tan normal en nuestro cuerpo, asistamos al médico, al especialista. Quiero de nuevo agradecer a los médicos, al doctor, nuestro gerente, y a ustedes, por estar aquí, porque esa es nuestra fiesta, esa es nuestra celebración, y tenemos que disfrutar de esto. Gracias a todos, a todos por apoyarme, doctor Tapia, doctor Alarcón, doctor Montañez, doctor Alarcón, doctor Ramírez, a todos, gracias por, por este día también. Muchas gracias. Un abrazo muy especial a cada uno de los pacientes y familiares de pacientes con esta enfermedad. Un saludo a los médicos, un saludo a los médicos, a las enfermeras, a los técnicos, a los tecnólogos, a la secretaria, a todo este equipo de salud, que tiene como principal objetivo en la vida, luchar contra esta enfermedad. Hay mucho que decir sobre el cáncer de mama. Un millón y medio de personas son diagnosticadas con cáncer de mama en el mundo por año. De ese millón y medio de personas, 500 mil mueren durante este año. Son estadísticas de la Organización Mundial de la Revolución. O sea, todavía en el mundo, en el mundo, el cáncer de mama todavía nos está derrotando como civilización. Y hay muchísimas cosas que se desconocen todavía sobre el cáncer de mama. Se desconocen mucho sobre su evolución. Se desconocen mucho sobre cuál es el tratadero y definitivo tratamiento. Hay mucha investigación y mucho dinero al respecto. Pero hay otras cosas que sí sabemos. Sabemos, por ejemplo, la gran importancia de que el cáncer de mama sea diagnosticado precozmente. En esa primera etapa. En esa primera etapa, todavía el tumorcito tiene menos de dos centímetros. Esa primera etapa es vital para la evolución y el desarrollo de la enfermedad. Si conseguían los médicos, los especialistas en la salud, elevar... Esa primera etapa en el mundo solamente llega a un 20% de la población. Miren ustedes los atrasados. Miren ustedes los atrasados. Estamos como un sistema de salud. El 80% de los restos de pacientes con cáncer de mama son diagnosticados en la segunda y en la tercera etapa de su enfermedad. Entonces sabemos que tenemos que fortalecer la primera etapa de diagnóstico precoz. La primera etapa en la cual los pacientes pueden curarse. Pueden tener una sobrevida espectacular. Entonces nuestros principales esfuerzos deberán ser estos. Deberán ser reforzar el sistema de salud. Está muy debilitado a nivel de nuestro país, a nivel mundial, para hacer diagnósticos precoces. Y que es el diagnóstico precoz la persona más importante que es el paciente. Y aquí viene pues el trabajo que ustedes tienen que difundir, que tienen que ayudar hasta difundir a los médicos. Hacer el autoexamen de mama, hacer los controles con sus médicos, hacer la mamografía, la ecografía en un momento oportuno, la biopsia en un momento oportuno, todo lo que tienen que hacer. Pero que el paciente es el elemento más importante para poder avanzar en esta lucha contra el cáncer de mama. Hoy es el día mundial de lucha contra el cáncer de mama. La OMS le llama el mes de la sensibilización contra el cáncer de mama. No un día, sino un mes. Y invita a los gobiernos de los países de todo el mundo a dedicar todo el mes de octubre para sensibilizar a la lucha contra el cáncer de mama. Así que ceremonias como esta están que se llevan a cabo en Estados Unidos, en Asia, en África, en París, en todo el mundo. 19 de octubre, mes de octubre, mes de la sensibilización de la lucha contra el cáncer de mama. Yo creo que en el hospital todavía nos falta mucho que caminar. Nos falta tener mayores médicos, mayor número de médicos. Nos falta tener mejores espacios para los mayores y mejores espacios para ustedes. Nos falta tener procedimientos posteriores a la cirugía. Nos falta ser más eficientes en el campo de la... la tratamiento complementaria. Nos falta ser más eficientes y traer al Perú elementos diagnósticos que tienen nombre raro, son biomoleculares, genética molecular, etcétera, que todavía no tenemos. pero que yo estoy seguro que los médicos de este hospital continuarán haciendo sus esfuerzos y ahora en mi condición de gerente general del hospital de la Red Almenada voy a apoyarlos. Tenemos que traer esa tecnología al Perú y qué mejor que este hospital es vanguardia en desarrollo tecnológico, en desarrollo médico para tener esa tecnología que nos permita hacer los diagnósticos oportunos las prevenciones, los tratamientos, los pronósticos adecuados y poder caminar hacia derrotar a esta enfermedad. ¿Cuál es nuestro principal estímulo? Son ustedes. El principal estímulo son ustedes. El principal estímulo para que el médico continúe trabajando más allá de su carga horaria dando adicionales que ustedes ya conocen la famosa historia de los adicionales. El doctor es un adicional que ahí se queda el doctor atendiendo más allá de los pacientes que le da el... que le obliga el cupo o hospitalario, ¿no? Horas para la cirugía de fin de semana, en fin. La razón con usted es, yo quiero que podamos comprender que cada ser humano tiene un proyecto de vida y el proyecto de vida de los médicos es el alivio de nuestro paciente. Y en este caso, de los médicos del servicio es el alivio, la cura, el alivio de su enfermedad, del dolor, de la muerte de sus pacientes con cáncer de muerte. Para eso vivimos. Para eso vivimos los médicos día a día. Nos levantamos a primera hora y pensamos hoy quiero aliviar a un paciente, salvar una vida. Y cuando llega la noche, en el reposo, ya de las 11, 12, 1 de la madrugada a la hora que cada uno se acuesta, pensamos, ¿y qué hice hoy día? Hoy día, alivié el dolor. Curé una enfermedad, salvé una vida. Sin irse, nosotros no pudiéramos vivir. Porque a eso hemos decidido dedicarnos desde hace 30, 40, algunos, ya más viejitos como yo, muchos años atrás. A eso, eso decidimos por voluntad propia. Y a eso nos estamos dedicando. Este es nuestro fin. Este es nuestro fin. Nuestro fin son nuestros pacientes. Verlos recuperados. Yo saludo a la doctora del pueblo. Saludo a su equipo de médicos, de asistentes sociales, de secretarias, a todo su equipo administrativo y de apoyo que tiene. Y saludo entrañablemente como un gran y cariñoso abrazo a cada uno de los pacientes y sus familiares y les pido jamás perder la fe. Jamás. Es lo que nos ostiene día y día a día. Porque todos los días tenemos problemas. Jamás, jamás perder la fe. Anoche vino, entró, ingresó el señor de los milagros al hospital a cada una de la madrugada. Acá estuvimos con algunos de ustedes seguramente. Y me tocó a mí decir algunas palabras. Entonces, yo lo que le pedí el señor de los milagros es fortaleza. Fortaleza para seguir trabajando. Las cosas están difíciles. Siempre son difíciles. Pero le pedí fortaleza para los médicos, para los trabajadores de este hospital. Fortaleza para nuestros pacientes. Fortaleza para sus familiares. Y fe. Jamás pierdan la fe porque ni esta ni ninguna enfermedad nos va a dar la fe. Muchas gracias. Aplausos